Ahora sabes que yo no entiendo lo que pasa Si no paro sé, nunca hay tiempo para tratar No sé que no me doy cuenta y le doy mil y una vueltas Mis dudas me cansaron, ya no esperaré Y vuelvo a despegar en el mundo, siento la que soy Y no voy a parar, no sé, no olvides, dices, oh Nada puede pasar, voy a soltar Todo lo que siento, todo, todo Nada puede pasar, voy a soltar Todo lo que tengo, nada me detendrá Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil